Tras 111 días sin casos positivos de coronavirus en el sur de la provincia, conocemos desde adentro cómo trabaja el Hospital Teodoro Costa Yestacop. Para esto hablamos con Emilio Muñoz, su director. Bien, todavía estamos en cero casos, esperando, supongo que esto es inminente, digamos en algún momento vamos a tener un positivo. Lo que estamos tratando es de que no nos agarre desprevenidos y que nos infecte personal de la salud. Eso es el objetivo primero siempre para poder seguir atendiendo normalmente a la gente. Nosotros tenemos una dotación de 33 respiradores en total, que con el índice de utilización que están teniendo creemos que van a ser más que sobrados. Y tenemos camas de aislamiento que las tenemos prácticamente desocupadas porque los casos sospechosos que nos ingresan día a día, como tenemos la posibilidad de tener el laboratorio de determinación de COVID acá en el hospital, en cuanto salen los resultados y son negativos, salen de las salas de aislamiento y las podemos volver a ocupar con otro tipo de pacientes. Mira, hay todo un protocolo que se ha ampliado mucho, es amplísimo hoy en día cuáles son los requisitos para ingresar como casos sospechosos, lo cual hace que tengamos muchísimos casos sospechosos y que hasta ahora no sea ninguno positivo. Pero bueno, nosotros es lo que hacemos habitualmente, lo tratamos a todos como casos sospechosos de acuerdo al protocolo que se emite casi todos los días en el Ministerio de Salud. Y ya te digo, rápidamente tratamos de descartarlo con el análisis. ¿Se han tenido que hacer determinaciones al personal de salud de San Rafael? Sí, ya hemos tenido algunos. Pero nada más que no porque tengan un nexo epidemiológico, sino porque ya vienen con síntomas algunos. Y siempre es la fiebre, lo que pasa es que la fiebre es muy, a ver, inespecífica. El dolor de garganta, la pérdida brusca del olfato, cualquier cuadro respiratorio. Ahora han agregado además el tema de la diarrea y de los vómitos acompañados de fiebre, lo cual hace que tengamos más niños como casos sospechosos. Pero fundamentalmente si vos me decís alguno que sea más, digamos, más cercano, yo te diría que es la pérdida brusca del olfato y el dolor de garganta. ¿Cuál es el procedimiento a la hora de realizar un hisopado? Mira, eso lo hace personal de laboratorio entrenado que se viste como protección para cada uno de los casos sospechosos que generalmente se hisopan al momento del ingreso en la guardia en un lugar especial que tenemos para realizar los hisopados. Y esa gente, nuestros técnicos se visten y descartan todo ese material de protección personal después de realizar el hisopado. Nuestro personal está todo entrenado para hacer todo. Lo que tenemos es poco personal en general porque San Rafael tiene poca oferta de enfermería y tenemos poca oferta de médicos. Entonces pasa lo mismo en la parte privada. Es decir, tenemos pocos enfermeros, pocos médicos, y si alguno ha pasado a ocupar lo que se llaman los grupos de riesgo, que están exentos de ir a trabajar, todavía nos disminuye mucho más la cantidad de gente. ¡Gracias!